Y continuamos con más del Miss y Mister Turismo Venezuela y en esta parte de la edición nosotros tenemos a los 12 participantes en la categoría de Mister y por tratarse de un grupo reducido, los 12 participantes van a tener la oportunidad de dar su discurso que tiene que durar 30 segundos. Esta es la parte del concurso en la que ellos ponen a prueba su creatividad y toda la facilidad de palabra que tienen, bueno, por ser personas o chicos histriónicos más la preparación que han tenido durante todos estos meses, ¿ok? El título con el que estamos trabajando para cada uno de estos discursos es Yo Soy Venezuela. ¿Qué tan creativos serán los chicos? Es momento de comenzar. Y llamamos al primero de los participantes, Mister Turismo Amazonas. ¿Qué tal Amazonas? Bueno, ya sabes que tienes 30 segundos para poder dar tu speech. Yo Soy Venezuela. El micrófono es todo tuyo. Yo Soy Venezuela, tierra en donde crecimos todos. Tierra de soñadores. Tierra que de verdad me vio nacer a mí y a muchos de nosotros. Luchar por un futuro y saber que esos sueños se alcanzan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mister Turismo Amazonas. Disfruta de estos aplausos y ahora llamamos a Mister Turismo Apure. Apure, el micrófono es todo tuyo. Ya sabes de qué va la dinámica. Y comienza a correr el tiempo en 3, 2, 1. Buenas noches. En este día me encuentro de pie ante ustedes, no solo demostrando que los sueños se cumplen, sino agradecido también con la organización que creyó en mí desde el principio, Belán Cazar, y la organización de Mister Turismo Venezuela, porque siempre te dejan claro que no importa la muralla, hay que tumbarla. No importa las adversidades, hay que sobrepasarla. Y gracias a Dios por siempre ser venezolano, todas las personas tenemos la oportunidad, y eso es lo que representa tanto aquí en el extranjero, al venezolano, porque somos Venezuela. Muchísimas gracias. Apure, regresa a tu puesto. Llamamos ahora a Mister Turismo Aragua. ¿Qué tal, Aragua? ¿Todo bien? El micrófono es todo tuyo para escuchar tu discurso de Yo Soy Venezuela. Vengo de un país diverso, lleno de personas que cada día sueñan con triunfar. Represento con orgullo a mi región y los saludo con la bendición de Dios. Donde se cuela el café, donde bailamos joropo y donde se cocina el mejor sancocho. Lleno de reinas y místers, donde todos tenemos el impietud de ganar, con la genialidad de su naturaleza y la grandeza de su gente. Como tú, y tú, Yo Soy Venezuela. ¡Soy como tú! Muchísimas gracias, Mister Turismo Aragua. Llamamos ahora a Mister Turismo Bolívar. El tiempo comienza a correr a la cuenta de 3, 2, 1, Yo Soy Venezuela. Amigo Aldana, en mi tierra existe un dicho que dice así. El que se come la cabeza del pez sapuara en Bolívar se queda. Hoy no solamente quiero que se coma la cabeza de la sapuara, sino que los invito a que me acompañen a conocer el gentilicio de esta gente que es tan alegre como el calypso, que les encanta sobresalir como el oro y el diamante. Pero por sobre todas las cosas, somos tan imponentes como el macizo guayanés y la cascada más alta del mundo. Por eso, hoy me siento orgulloso de decir ¡Yo Soy Venezuela! Muchísimas gracias, Bolívar. Llamamos ahora a Mister Turismo Carabobo. Al centro del escenario, listo con tu discurso, que nos dice ¡Yo Soy Venezuela, Carabobo! Muy buenas noches, espero que todo esté muy bien. Es verdad, esta noche yo represento a mi querido Estado Carabobo, pero llevo en mi corazón y en mi alma un hermoso tricolor y unas ganas impresionantes por demostrar que nosotros los venezolanos, a pesar de todas las dificultades, siempre echamos pa'lante. ¿Por qué? Porque yo soy un joven que sin importar los obstáculos, sin importar nada, siempre busco mis obstáculos, siempre busco mis sueños y voy hacia ellos. Y esta noche estoy acá justo por eso, porque yo Soy Venezuela. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mister Turismo Carabobo. Llamamos ahora al representante del Estado, Cogedes. Bienvenido. Listo con tu discurso, 30 segundos. Yo Soy Venezuela. Buenas noches a todos. Quiero agradecer a todas las personas que estuvieron para mí todo este tiempo en el concurso. Quiero agradecerle a mi familia, a mis amigos, a todas las personas especiales en mi vida. También quiero invitarlos a todos esta noche a que conozcan Cogedes, porque Cogedes es un paraíso ubicado en el centro del país. Y quiero decirles que pase lo que pase esta noche, yo me siento un campeón por haber estado en este concurso. Así que, ¡Yo Soy Cogedes y Soy Venezuela! Muchísimas gracias, Cogedes. Llamamos ahora a Mister Turismo Huarico. Huarico, el llano venezolano. Huarico, el micrófono es tuyo, tienes 30 segundos, la dinámica es igual a la de tus compañeros, para darnos tu discurso que lleva por título Yo Soy Venezuela. Soy Venezuela porque en mi piel está impresa el color de nuestras costas. Soy Venezuela porque soy embajador y representante de la capacidad y tenacidad del hombre venezolano. Soy Venezuela porque nunca me rindo, y si me caigo, me levanto. Y aunque hoy estoy aquí representando a mi estado huarico, cada latido de mi corazón grita con fuerza el nombre de Venezuela. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Disfruta de estos aplausos. Mister Turismo La Guaira. Es el turno de La Guaira. 30 segundos, Yo Soy Venezuela y el tiempo comienza a correr en 3, 2, 1. Los venezolanos vivimos en una tierra alegre y resiliente por sobre todas las cosas, donde nuestra madre cocina las mejores arepas y donde no necesitamos llevar la misma sangre para conocernos como hermanos. Yo Soy Venezuela porque me enseñaron que donde come uno, comen dos. Y no hace falta jamás estar solo, porque contamos con muchos panas para siempre apoyarnos. Yo Soy Jorman Bollinger y Yo Soy Venezuela. Muchísimas gracias, La Guaira. Ahora nos vamos a los andes venezolanos. Mister Turismo, Mérida. Además, ganador de la prueba de talento. Mérida, el micrófono es todo tuyo. 30 segundos, Yo Soy Venezuela y el tiempo comienza a correr en 3, 2, 1. Buenas noches. Venezuela es un país maravilloso. No solo en materia del turismo, sino por su gente, por su calidad y por el amor al prójimo. Pero lo que más me encanta de Venezuela es la empatía. Llevar luz donde hay tinieblas. Llevar perdón donde hay rencor. Llevar fe donde hay duda. Y lo más importante, llevar amor donde hay odio. ¿Por qué? Porque el amor es el sentimiento que mueve al universo. Es dando que recibimos y es amando que somos amados. Gracias, Venezuela, por recibirme y por amarme. Muchísimas gracias, Mérida. Llevamos ahora el representante del Estado, Miranda. Mister Turismo Miranda. Listo, Miranda. Tu discurso comienza en 3, 2, 1. Yo soy Venezuela. Soy perseverante y ambicioso. Pero además de eso, soy una persona que cree en las segundas oportunidades. Porque hace muchos meses atrás yo estuve en este mismo escenario buscando representar a mi país en territorios internacionales. Pero debido a un penoso accidente no pude lograr mis objetivos. Pero estoy seguro de que hoy voy a lograrlo. Y, por supuesto, quiero, porque confío en mí, confío en ustedes y confío en mi sueño de ser el Mister Turismo Venezuela 2023. Y si ustedes me dan la oportunidad esta noche, podría gritar, Venezuela en mi país y afuera. Yo soy Venezuela. Muchísimas gracias, Miranda. Llamamos ahora al representante de la Tierra de la Cordialidad, Mister Turismo Táchira. Al centro del escenario, Táchira. ¿Listo para tu discurso? Lo escuchamos entonces en 3, 2, 1. Yo soy Venezuela. Buenas noches. Primero que nada, encantado que todos estén aquí, igual que tú, Leo. Venezuela para mí es ese sentimiento donde todo se puede. Donde todos te echan una mano amiga. Donde todos tenemos la mayor energía positiva del mundo. Así el mundo se nos esté cayendo encima. Porque todo en Venezuela se puede. Porque Venezuela es tierra de gracias. Venezuela lo tenemos todo. Venezuela, yo estoy orgulloso de haber nacido en esta tierra. Ya que aquí me vio crecer mi padre y mi madre. Porque todos somos... ¡Venezuela! Venezuela, muchísimas gracias. Ahora llevamos a Mister Turismo Zulia. Zulia, ¿preparado? Te encargas de cerrar el grupo de la categoría Mister. Tu discurso, Yo Soy Venezuela, lo escuchamos en 3, 2, 1. Muy buenas noches a todos. El día de hoy quiero dirigir mi mensaje hacia nuestro amado Estado Zulia. Hacia mi lago de Maracaibo. Que hoy en día está pasando por una difícil situación. Quiero invitarles a todos a que concienticemos a las personas, venezolanos, zulianos y todos los estados que estamos aquí, a preservar la naturaleza de mi Estado. Porque hoy, yo soy puente, soy Venezuela, soy lago. ¡Yo soy Venezuela! Muchísimas gracias, Zulia. Y acá, con los 12 participantes, 12 candidatos del Mister Turismo Venezuela 2023, nosotros vamos a una pausa y en la próxima parte le corresponde a las chicas, a las mises, dar su discurso de 30 segundos en esta edición del Miss y Mister Turismo Venezuela 2023. Ya venimos con más. ¡Gracias!